¡Hola niños! En el vídeo del día de hoy les voy a mostrar la segunda parte de nuestro entretenido viaje de la clase anterior. En la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales vamos a seguir viajando por Chile. ¿Qué lugares ya visitamos? En el vídeo anterior ya recorrimos toda la zona norte. Aprendimos su relieve, su clima y su vegetación. Aprendimos que era una zona muy seca. Sin embargo, donde sus temperaturas variaban mucho de frío a calor. Durante la noche hacía mucho frío y durante el día mucho calor. Y también aprendimos que la vegetación de esta zona era muy escasa, destacando cactus y tamarugos. ¿Cuál creen que va a ser el destino de hoy? Miremos nuestro mapa. Ya recorrimos toda la parte norte de nuestro país. La parte naranja del mapa ya la recorrimos. Hoy día vamos a aprender más sobre la zona central. Ahí está marcada. ¡Vamos! ¡Acomódense bien que ya estamos llegando! La zona central de Chile La zona central se ubica entre el río Concagua y el río Bío Bío. Debido a su relieve, esta zona es donde habita la mayor cantidad de población de Chile. ¿Qué quiere decir que la mayor cantidad de personas viven en la zona central? Destacan sus grandes falles, como por ejemplo el Valle de Colchagua, ubicado en la región del Libertador General Bernardo Gille. ¿Qué es un valle? Más adelante lo vamos a aprender. De la zona central aprenderemos relieve, clima y vegetación. El relieve. Recordemos que el relieve son todas las formas que observamos en la superficie de la Tierra. Montañas, valles, islas, volcanes, etc. En la zona central, las costas son muy amplias. Aquí llamamos costas a la parte más plana cerca del mar de una región. En ella se localizan ciudades como Valparaíso, que vemos aquí en esta foto. Recordemos que este viaje lo hacemos mirando todas las fotos que pudimos sacar durante el viaje. Costas amplias. Esto es Constitución, en la región del Maule. Además, en la zona de la costa podemos encontrar caletas de pescadores, playas muy concurridas y puertos, como el puerto de Talcahuano, en la región de Bío Bío. Y el puerto de Valparaíso, en la región de Valparaíso. Los puertos son lugares donde llegan barcos de otros países a dejar sus productos. También podemos ver que llegan cruceros o diferentes embarcaciones. El puerto de Valparaíso es uno de los puertos más importantes de toda América. Es muy, muy importante. Como podemos ver en esta foto, aparece el relieve de la zona central. Entre la cordillera de los Andes, que vemos ahí marcada, y la de la costa, se forma un valle, que es un lugar plano formado entre dos cordilleras. En este lugar se ubican ciudades muy importantes, como Santiago de Chile, capital de nuestro país. La capital, recordemos, que es la ciudad donde se concentra el presidente, el poder judicial, los jueces, y los sucesos más importantes pasan en Santiago, a nivel nacional. Aquí tenemos una foto, recordemos que Santiago es una ciudad muy, muy poblada. Es decir, vive mucha gente en esa ciudad. Y es una de las ciudades más grandes y con mayor cantidad de personas del país. Otra de las ciudades que se ubican en los valles es Rancagua, en la región del Libertador General Bernardo Gil. Recordemos que los valles son lugares planos que están ubicados entre dos montañas. En este caso, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Tal cual podemos ver al final de esta foto, donde podemos ver la cordillera. Otra de las ciudades que se ubica en el valle es la ciudad de Talca, en la región del Maune. Nosotros también pertenecemos a la zona central. Si nos damos cuenta, en esta zona también podemos ver al final la cordillera. La cordillera de la costa es muy alta en esta zona. Sin embargo, mientras vamos más al sur, va a ir perdiendo altura. Otro elemento importante es sobre la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es muy muy alta. Aunque existen volcanes, como en la zona norte, existen muchos pasajes o pasos que conectan a Chile con Argentina. En mucha mucha altura. El clima corresponde a las temperaturas y las lluvias en esta zona durante un largo periodo de tiempo. En esta zona, el clima es templado. Es decir, presenta veranos cálidos y secos e inviernos fríos y lluviosos. Miremos las fotografías. Aquí tenemos una foto de Santiago en verano. Como yo les comentaba, en verano las temperaturas son muy muy altas y hace mucho mucho calor. A diferencia del invierno, donde llueve mucho y hace mucho frío. Todo este fenómeno de veranos muy cálidos e inviernos muy muy fríos, lo podemos ver en nuestra misma ciudad. Aquí en Talca, en San Javier y en Orilla de Maulia. Por último, la vegetación. La vegetación está formada por las plantas que existen en un lugar y que se relacionan con el clima o el relieve. Recordemos que, por ejemplo, en la zona norte, había tan poca agua y el relieve era tan complicado que solo podían vivir cactus. En la zona central, la vegetación incluye árboles y arbustos. Es una vegetación muy variada y abundante. Incluye, como en esta foto, el boldo, el maíz. Y la palma chilena. Árboles y arbustos que nosotros podemos ver frecuentemente en nuestra zona. En cuanto a la fauna, destacan animales como el zorro, el águila chilena y, a diferencia de otras, esta águila es de color plomo. Y el colibrí. ¿Qué ciudades, entonces, o qué lugares podemos visitar en la zona central de Chile? Veamos las ciudades. La ciudad de Santiago, región metropolitana. Nuevamente recordamos que esta ciudad es la capital de nuestro país. ¿Qué quiere decir la capital? Que es la ciudad más importante a nivel político de nuestro país. Aquí, el presidente de nuestro país desarrolla todas sus actividades. Valparaíso, región de Valparaíso. Esta ciudad es una ciudad muy importante culturalmente. Es patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sus construcciones, sus calles, sus cerros son tan importantes y conservan tanta historia, son tan antiguos, han estado tanto tiempo ahí, que ya se volvieron muy, muy importantes y son un tesoro que tenemos todas las personas del mundo. Por eso es muy, muy importante esta zona. Es muy bonito y como vemos ahí está lleno de colores. Otra ciudad importante en la zona central es Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Esta ciudad es muy importante porque tiene muchos atractivos turísticos. Entre ellos, sus grandes playas, sus diferentes lugares. Aquí también se desarrolla el festival de Viña. Es muy, muy importante esta ciudad también. Y como, tanto como Santiago de Valparaíso, son ciudades que concentran mucha cantidad de personas. Algo muy importante de esta ciudad es que queda al lado de Valparaíso. Solamente tú llegas a ella por una micro desde Valparaíso a Viña, muy, muy cerca. Rancagua, región del Libertador y General Bernardo Gilles. Esta ciudad tiene mucha, mucha historia. Es muy antigua y además en ella se desarrollaron muchas guerras y batallas hace muchos años. Cuando Chile recién quería ser un país libre. Talca, en la región del Maule. Esta ciudad, al igual que Rancagua, tiene una gran importancia histórica. Aquí también sucedieron muchos eventos históricos hace muchos años. Muy, muy importantes. Que más adelante en los años ustedes los van a conocer. Esta es la ciudad grande más cercana que tenemos. Aquí también tenemos Orilla de Maule. Orilla de Maule también queda en la zona central. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que vivimos en la zona central. Y por último, Concepción y Talcahuano, región del Bío Bío. Estas ciudades, al igual que Viña del Maríbal Paraíso, quedan muy, muy cerca. Y corresponden al límite sur de la zona central. Están muy, muy, casi en la zona sur. Que aprenderemos en el próximo video. Ya se está acabando nuestro viaje por el día de hoy. Es momento de volver. Así que niños, espero que hayan aprendido un poco más de esta zona. La zona central, que es la más importante porque es donde nosotros vivimos. Espero que puedan realizar su guía. Y nos vemos en el próximo viaje para terminar de conocer Chile en la zona sur. ¡Chao!